Para esto necesitaremos maceta que tenga tierra. La maceta la vamos a poner al lado de la planta de romero. Vamos a poner una rama sobre la maceta, sacamos las hojas y esa ramita que quedó pelada la vamos a tapar con tierra. Una vez que nos haya quedado así le pondremos una piedra que ayudará con la humedad a desarrollar las raíces de nuestra planta de romero. Gracias por ver el video.